¿Qué es lo que se ha hecho en el Ecuador? Que es agregarle valor a productos que actualmente estamos exportando Hoy por hoy tenemos productos que somos los únicos en el mundo que tenemos Y sale de aquí el Ecuador, hecho de ecuatorianos para ecuatorianos y para el mundo Antes éramos 10, ahora tenemos 20 personas trabajando Hemos comprado más camiones hormigoneros Y con la capacitación y todo lo que hemos tenido que tener para hacer frente a este proyecto Por lo tanto nosotros estamos comprometidos con este desarrollo Estamos comprometidos con la fabricación de componentes locales Y es por eso que estamos invirtiendo, que estamos capacitando, que estamos generando nuevas plazas de trabajo Aquí nosotros somos una prueba viviente de ello Que hay oportunidades de hacer negocios en el país Uno de los objetivos filosóficos de la empresa era estar metido en la médula del desarrollo del país Este año pienso producir unos 12.000 quintales Y ojalá que el año que venga produzcamos unos 20.000 quintales No vendemos ya cacao en bruto, digamos Vendemos chocolate fino, el mejor chocolate del mundo En una hacienda de la Cerecita se ha generado un innovador círculo productivo Que le permite sostenerse económicamente Durante el día, los trabajadores recogen el estiércol del ganado Con el que generan uno de los abonos más antiguos de la humanidad El humus Esta lombriz Ya en la época de Cleopatra Cleopatra en el valle del Nilo La declaró la reina de la tierra Porque justamente este animal oxigena la tierra Y a Platón En sus escritos Mencionaba a la lombriz de la tierra Y al humus Como el mejor abono del planeta El humus Que reutiliza el estiércol del ganado Se procesa en una pequeña maquinaria instalada al interior de la hacienda Don Manuel Navia Vende este abono a otros productores de la zona y del país Y guarda un remanente para su propia producción de maíz El mejor alimento para sus vacas Estas entregan 16 litros de leche de alta calidad Por cada cabeza de ganado Una cifra muy superior al promedio de la zona Generando un círculo productivo de gran eficiencia Hay un tremendo déficit de producción de leche en el Ecuador Pero ¿a qué se debe? A que el pueblo ya está mejor alimentado Y que tiene posibilidades de comprar Pues Allí está el mercado ¿Qué es lo que necesitamos? Animales que produzcan más leche El hecho de tener carreteras de primer orden Vías de comunicación Energía eléctrica Y eso es mucho para un productor Y es mucho para un productor Este país tiene todo para hacerlo en corto plazo Sin necesidad de pensar Que en 3 o 4 o 5 años No podamos sustituir La dependencia del petróleo El gran desafío es transformar la riqueza del petróleo En una economía distinta y renovada Las naciones del mundo compiten en diversos procesos de industrialización En este escenario La generación de nuevos frentes productivos Se ha convertido en objetivo prioritario para muchos países Una industria sólida Capaz de incluir nuevos procesos para mejorar la economía Depende de la capacidad de cada país Para contar con las fuentes de energía necesarias El interés ahora se centra en el intercambio de energía entre naciones La empresa china Goldwind Es líder mundial en la construcción de equipos para energía eólica Generada gracias a las corrientes de viento Lo ha 16.5 MW en acta de la construcción de la construcción de la construcción de la construcción. El parque eólico Villonaco en la provincia de Loja es propicio para un proyecto de este tipo, por la cantidad de viento y la altura de la zona. Se ha puesto en marcha una gran transferencia de tecnología y conocimiento a trabajadores lojanos y de varias partes del Ecuador. Obviamente con el trabajo hemos aumentado nuestra planta, antes éramos 10, ahora tenemos 20 personas trabajando, y con la capacitación y todo que hemos tenido que tener para hacer frente a este proyecto. No ha habido industria, la gente aquí vive solo del comercio básicamente, pero con estos proyectos hay mucha gente que se está beneficiando, están trabajando y la gente ha cambiado su forma de ver y de pensar, la gente se está quedando aquí en Loja a vivir también porque ya tienen que hacer. Para que Ecuador se desarrolle necesita energía, la herramienta de política pública más poderosa para incentivar el desarrollo y cambio de matriz productiva. Para este propósito, al Sistema Nacional Interconectado se suman estos 16.5 megavatios generados por el viento y que dotan al Ecuador de energía limpia. Un proyecto de alto impacto en Ecuador es la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, con una capacidad instalada de 1.500 megavatios. Para el financiamiento de Coca-Codo Sinclair, Ecuador contó con un crédito de China por 1.700 millones de dólares. La hidroeléctrica Mazar, paralizada durante años, ahora en producción, dispone de 160 megavatios de capacidad instalada. Y junto a siete proyectos similares, conforman la nueva matriz energética del Ecuador. Los sectores estratégicos que se han fortalecido y que hay que continuar fortaleciéndolos tienen que engranarse con el sistema productivo nacional. Ya no basta. Y pongo el ejemplo absurdo. Yo puedo tener toda la energía del mundo y gastármela y no generar un proceso industrializante. ¿Por qué industrializante? Porque son industrias que generan otras industrias y que generan una economía distinta. Este es un proceso de desarrollo continuo. Y nuestro Ecuador, el que se viene en los próximos cuatro años y en los años que vengan, va a demandar mayor energía. Porque vamos a ser un país más industrializado. La empresa Metaltronic fabrica partes y piezas para el ensamblaje de vehículos desde hace 40 años. En su calificada trayectoria, no solo incrementó el número y complejidad de componentes para vehículos, también multiplicó el número de empleados calificados, oportunidades y capacitación laboral. Indudablemente, esto ha sido muy bien recibido en el sector. Hemos desarrollado ya varios componentes nuevos. Piezas que históricamente parecían muy complejas de desarrollar, que tienen su complejidad, pero que hoy estamos en capacidad de hacerlo. Yo creo que el desafío del empresario ecuatoriano es aprovechar este impulso y exportar. Creo que ese es un desafío que como país debemos asumirlo, ya que siendo una economía pequeña como la ecuatoriana, muy probablemente las mayores oportunidades de desarrollo se van a dar en la medida en la que puedas atender mercados más grandes. Y también creo que las industrias no tradicionales como la nuestra tienen hoy esta oportunidad que debemos aprovechar. Esta planta nacional se encarga de proveer a General Motors, una de las empresas más reconocidas en el ensamblaje de vehículos, de gran parte de las piezas para su fabricación. Si tomamos dos años, tres años para acá, ¿cómo sigue evolucionando y cada vez más actores? Eso es lo que nos invita a que para poder emprender no hay necesidad de tener una infraestructura como esta, o capitales gigantes. Yo creo que con mucha pasión, mucho emprendimiento, mucha calidad en lo que se haga, pueden empezar de a poco a integrar y a integrar, a ser parte de una cadena productiva. Y eso, las puertas están abiertas. Y yo creo que hoy se está impulsando y desarrollando cada vez más el impulso de la producción y del producto ecuatoriano. El emprendimiento de la industria fue clave en la reconstrucción de la vía férrea. Cementos Chimborazo, encargada de la fabricación de las durmientes o traviesas, tomó un riesgo e invirtió en conocimiento y tecnología italiana. Solo de esta manera obtuvo durmientes que, siendo de cemento, no se rajan, no se rompen y soportan el peso y el paso del tren. Cuando ya la presión de rehabilitar el ferrocarril y terminar la obra era intensa, entonces trabajábamos 24 horas, 7 días a la semana, entonces el pico alcanzó a 187 personas. Solo para darles una idea, la fábrica fue contratada para una producción de alrededor de 900 durmientes al día y terminamos con 1.400 durmientes al día. Fue un buen reto y me alegro que con gente nuestra, claro, no se fabricaba aquí, nos tocó pedir el apoyo durante unos meses de los que saben hacer eso, pero lo asimilamos y ahora lo podemos fabricar aquí. Fue tan así que las traviesas fueron enviadas a hacer pruebas en Europa y salieron con resultados sobresalientes. Hacemos unas traviesas realmente de una alta calidad. La perfecta colocación de las durmientes era crucial para la preservación del rehabilitado servicio ferroviario. Fue resultado de otra importante inversión en tecnología. Hoy, esa empresa quedó capacitada para brindar asesoría en cualquier proyecto similar en América Latina. Ahora estamos capacitados para poder hacer otros tramos de vía, ahora que van a haber tranvías, que tal vez la minería también requiera de ferrocarriles o cualquier proyecto. El ferrocarril es un medio de transporte muy utilizado en todos los países desarrollados y tendría que seguirse incentivando poco a poco. Estamos demostrando que los técnicos ecuatorianos somos capaces de hacer todo tipo de obras. Estamos trabajando ahora en hidroeléctricas, en ferrocarriles, en cosas que son nuevas y estamos nosotros a la altura de los otros técnicos. Lo que necesitábamos era justamente un poco de conocimiento y tenemos gente muy valiosa que puede aportar y desarrollar estos proyectos. Yo creo que en el fondo lo que busca el presidente es crear una capacidad técnica en el país y también una capacidad de emprendimiento para que todo este cambio de la matriz productiva se base justamente en conceptos de esa naturaleza, una mezcla de una capacidad técnica y de innovación con una mezcla de emprendedores que estén dispuestos a arriesgarse y a ser apoyados por el gobierno para sacar adelante los distintos nuevos proyectos que se van a dar. Sigmaplast es la empresa líder y una de las más eficientes en la transformación de plásticos en el Ecuador. Además es la única en América Latina en realizar procesos amigables con el ambiente. Esta empresa es el resultado de la inversión extranjera en el país. Cada vez hemos visto más oportunidades de hacer negocios en el país. Actualmente estamos exportando nuestros productos a los países vecinos, Perú, Colombia, más allá estamos en República Dominicana para atender todo el mercado centroamericano y también el mercado norteamericano y por el lado del sur estamos atendiendo a Uruguay para atender todo el mercado brasilero y argentino. Nosotros tenemos la última tecnología disponible a nivel mundial. El 99% de nuestra plantilla de trabajadores y empleados es ecuatoriana y creo que el esfuerzo del trabajador ecuatoriano ha hecho posible que nosotros crezcamos y sigamos creciendo y no le tengamos miedo al futuro. Si las nuevas industrias básicas demandan empleos de mayor calidad, y ese es el gran desafío, no solamente tener empleo, tener empleo de mayor calidad, naturalmente eso va a generar mayores ingresos para nuestros trabajadores, técnicos, tecnólogos, ingenieros y va a redistribuir mayormente la riqueza. La capacidad de investigación e innovación de las empresas es decisiva para el cambio de matriz productiva. CERTEC-PEC, encargada de la fabricación de maquinaria hidrocarburífera, investigó para el diseño de bombas para la extracción de petróleo. Este equipo, único en el mundo, opera en la industria de numerosos países. Aquí data la fecha en la que me reuní por primera vez con una empresa americana en el Perú, que tenían un pozo productor en offshore, en el mar, y no tenían cómo producir. Y me dijo, Bayron, ¿puedes tú darme produciendo este pozo? Dije, con mucho gusto. ¿Y cómo vas a hacer? Deja mis manos y yo te pongo a producir el pozo. Le hice un esquema de cómo van a ir las instalaciones en superficie, en el mar, y le gustó la idea. Y me dijo, te doy un mes para que me presentes una propuesta. Lo fabricamos, lo pusimos en marcha, y lo dejamos produciendo con 10 mil barriles por día, 18 millones de pies cúbicos de gas, y ahora tenemos trabajos similares de estos alrededor del mundo, porque nos llaman a que les demos la misma solución. Nos llaman de orgullo, porque somos los ecuatorianos quienes estamos dando solución en otras partes del mundo. El Plan Nacional de Conectividad orienta el uso de más de 12 mil kilómetros de banda ancha, que facilitaron el acceso a Internet a millones de ecuatorianos antes excluidos. Sofía vive en Cotacachi, en la provincia de Imbabura, y es beneficiaria de esta política pública de fortalecimiento de los sectores estratégicos. Como todo el sistema de educación estatal, su escuela del milenio está conectada al Internet. ¿Nuestra unidad? Correcto, vamos a tener una conexión directa con el satélite, fabricado por científicos netamente ecuatorianos. La Agencia Espacial Civil Ecuatoriana es un organismo creado para desarrollar la investigación en las ciencias planetarias y espaciales. Es la creadora de Pegaso, un nanosatélite de 10 centímetros de tamaño que cuenta con una cámara de video de alta resolución conectada a Internet, impulsando la ciencia en la educación. En la región latinoamericana nunca se había hecho de esto, de comenzar absolutamente de cero, ¿no? Desde los tornillos, desde los circuitos impresos. Porque así como hay cosas que un niño tiene que hacer para convertirse en hombre, hay cosas que un pueblo tiene que hacer por sí mismo para convertirse en una gran nación. Y una gran nación no compra su tecnología, la hacen ellos mismos. Antes de comparecer a las pruebas de funcionamiento, Pegaso ya contó con apoyo del gobierno ecuatoriano. En Holanda, ISIS es la entidad responsable de la calificación para ambiente espacial y de lanzamiento de cohetes chinos y rusos. En este entorno, Pegaso pasó todas las pruebas. Es un satélite muy unico y es un buen satélite. En ese sentido, es un buen satélite. Paso al espacio no es fácil, es muy difícil de lograr. Es necesita mucha energía y mucho esfuerzo. Es como la clama de tu flag en un nuevo continente. Y si, como un país, puedes proveer que tú, como un país, puedes construir tu propio satélite y ir a espacio, es muy importante. 3, 4, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignición, lanzamiento. El M-2D llevando a bordo NS-01 Pegaso, primer satélite ecuatoriano despega hacia el espacio, ha dejado la torre. Se han lanzado muchos CubeSats, muchos satélites cúbicos, pero nunca se tuvo un CubeSat que fuera capaz de enviar video. El primer satélite de video público. Los niños en las escuelas ya están decodificando. Esto nunca ha pasado. Esta es la voz del color de nuestro espacio. Soy el primer satélite. Creo que estamos progresando mucho en tecnología, con nuestros conocimientos e inteligencia. Nunca había visto algo así. Pues se representa un anhelo del futuro y del progreso. Siento mucha emoción y orgullo porque algo ecuatoriano nos está transmitiendo algo que es muy valioso. Coviscorp se encarga de la provisión de soluciones informáticas para empresas financieras locales y de varios países del mundo desde hace 60 años. Protagonista en la economía del conocimiento, esta empresa genera talento humano, indispensable para el cambio de la matriz productiva. Toda la transaccionalidad que se maneja en un banco lo maneja Covisc. Teniendo clientes en más de 14 países y donde más de 70 instituciones financieras dependen y corren toda su transaccionalidad sobre este producto que inicialmente fue desarrollado en el Ecuador. El Ecuador del desarrollo es el Ecuador inteligente que se beneficiará de un nuevo modelo económico menos dependiente del petróleo y más relacionado con nosotros mismos, con nuestro talento. Para cumplir este gran desafío, en Urcuquí, provincia de Imbabura, se construye Yachay, la ciudad del conocimiento. Nosotros sentimos que Yachay puede ser justamente eso, un catalizador para crear el ecosistema que sí hemos necesitado mucho y vemos que se lo está tomando con mucha seriedad y con mucho empuje para tratar de que llegue ya a nacer el proyecto lo antes posible y generar más y mejores productos de alto contenido intelectual en un espacio que atrae talento y sus familias a vivir y donde hay una colaboración entre diversas empresas del sector privado y también del sector público. El gobierno nacional es regulador y también promotor del desarrollo de la empresa privada. La empresa Ecoquímica se encarga de la comercialización de productos agroquímicos en todo el país, Ahora, a través de un convenio con el gobierno, esta empresa ha iniciado la venta de kits subsidiados con semillas, fertilizantes y agroquímicos a decenas de pequeños agricultores productores de maíz, aumentando su productividad y evitando su importación. Sabíamos que jugábamos un papel importante en la agricultura y la agricultura del Ecuador es una de las cosas principales que se tiene que desarrollar y uno de los objetivos filosóficos de la empresa era estar metido en la médula del desarrollo del país. Hoy en día tenemos unos planes con el gobierno porque el objetivo básico en el 2014 es ser autosuficiente en maíz y ya no importar maíz. Eso mueve la economía y mueve el Producto Interno Bruto. Creemos que hicimos las cosas correctas porque en este país hay cómo invertir. El país responde a las inversiones. ¿Cómo estás, don Milton? Buenos días. Estamos produciendo más del doble. Qué bien, qué bien. Me alegra que... Es una semilla muy buena. Puedo decir que a muchas personas los ha sacado de esa miseria que vivíamos en el 2000, que en esos años se vivía así, pero ahora con lo que son proyectos del gobierno que da, podemos seguir adelante. O sea, lo que yo tengo no es propio. Yo arriendo, pero me dan ganas de arrendar más porque parece que sí hay rentabilidad. Si seguimos así, el agro va para bien. Que hasta ayer tuve una conversa con mi esposa de eso. Posiblemente vamos a abrir una cuantita en el banco. Se siente la ganancia. La sustitución paulatina de importaciones y la generación de valor agregado para la exportación de productos ecuatorianos es parte sustancial a la consolidación de la nueva matriz productiva. Para ello, el presidente Correa viajó hasta Alemania, donde fue recibido por Angela Merkel y su equipo. Nadie puede vender el país como lo vende el presidente de la República. Y esto no solamente lo digo de manera conceptual, porque un presidente de la República tiene que ser, sino porque nosotros oímos al presidente de la República dar sendos discursos en los distintos foros que tuvo y esos discursos fueron no solamente aplaudidos en su momento, sino posteriormente comentados de manera muy positiva por el empresariado ecuatoriano y por el empresariado extranjero que participó en las reuniones. Entonces eso, uno lo hace sentir orgulloso del presidente que tiene, de las perspectivas que ven, lo cual es bueno y positivo para la relación. Hoy, cada vez más países del mundo están compareciendo a campañas de mercadeo que presentan un país que prospera. Grandes metrópolis del mundo son puertas de acceso a la presencia de productos ecuatorianos en mercados de alta competitividad. El brócoli, hoy mismo posicionado como el mejor del mundo, es uno de ellos. Los ecuatorianos nos sorprendieron y incluso a ellos mismos con los productos extraordinarios que produjeron. Y no tomó mucho tiempo para ese producto estar en el mercado antes que los clientes comienzan a reconocer que era consistente mejor. El brócoli no es solo brócoli, es un brócoli unico. Probe Fruit es una empresa ecuatoriana dedicada a la producción de verduras congeladas para exportación. Su trabajo, encaminado a satisfacer los mercados internacionales, ha generado un alto nivel de tecnificación y modernización que le permite estar entre las grandes empresas exportadoras al mercado norteamericano y mundial. Hoy en día en la planta tenemos cerca de mil personas, exportamos a Estados Unidos, Japón, Rusia, también en Brasil. Tenemos hoy en día los mayores compradores y cadenas de supermercados más grandes de Estados Unidos que exigen el brócoli ecuatoriano. Es decir, hemos eliminado a la competencia y solo quieren nuestro producto. Cuando me fui a Ecuador, las fábricas eran más grandes y más modernas que las nuestras. Y fue fascinante verlo y eso fue cuando me dijeron que necesito comprar de estos chicos. Ellos son competitivos, la calidad es fenomenal, y las fábricas son hermosas y modernas y bien capitalizadas. Ellos tienen algunos de los mismos equipos que los produjeros de Estados Unidos tienen. El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, INIAP, es el líder en la investigación e innovación agropecuaria. Sus logros en el mejoramiento de nuestro cacao han conseguido la creación de mejores variedades para el cultivo de cacao fino de aroma, que está alentando el surgimiento de varias inversiones privadas. La mejor manera de contribuir a que el agricultor retome el interés por el cultivo es desarrollando variedades de más productividad. Y ese es nuestro enfoque. No solamente que estas variedades sean precoces, que produzcan en el menor tiempo posible, sino que produzcan más por hectárea. Y esa es la contribución que queremos reforzar con más variedades que esperamos liberar comercialmente en un futuro cercano. No queremos que estas variedades ayuden a crear valor para el productor y para el país. En la Hacienda La Victoria, estas variedades empiezan a florecer en medio de entornos de alta tecnología, que están permitiendo recuperar la variedad del cacao fino de aroma, restituyendo, en el presente, el pasado de esta emblemática variedad ecuatoriana. Yo aquí llegué aquí y me quedé admirado de esto. Yo estaba trabajando en viveros, pero no como estaba aquí. Más antes aquí no había nada. Hasta cuando yo llegué. Pero ahora cuántas personas están trabajando aquí. Y cuántas familias están. Esto va a ser el futuro para nuevas generaciones que vienen. Es una belleza, esto es algo elegante. Esto es muy bueno, porque tenemos calidad. Estamos recuperando lo que perdimos. El cacao nacional y esto lo tenemos aquí. Con resultados sorprendentes. El fruto se utilizará para productos de acabado muy fino, en un exclusivo nicho de segmento en el mercado mundial. Es un mérito de NIAP de haber hecho esto. El problema está que nadie creía en esta variedad. Y vamos a sacar los resultados y van a ver que después esto va a dar muchos frutos a nivel nacional. Por su parte, en los últimos años, la empresa Pacari cosecha los resultados de sus esfuerzos destinados a posicionar al mejor chocolate del mundo. Hasta hoy, esta empresa ha ganado 30 premios que reconocen una calidad que superó incluso a tradicionales marcas europeas. El país está creciendo, el país está emergiendo. Hay una atmósfera de negocios mucho más estructurada y mucho más estable en este momento. Hay una continuidad política. Es claro para dónde va el país. Creo que es el momento de hacer las cosas. Ahora sí, con carreteras, con telecomunicaciones, con energía suficiente, con una política de talento humano en marcha, plantearnos una economía distinta en los próximos cuatro años. El Ecuador industrializado, el Ecuador de las industrias básicas, dependiendo del talento humano, no del petróleo, pero teníamos que generar todas las condiciones para poder plantearnos ese momento de la Revolución Ciudadana. Revolución Ciudadana.